En vivo desde Campo Plata, compadre, puro siente tu música En seguridad lleva por nombre, vámonos, rezo con Pechicali, fiero Marios la pensaban sobre todo, si es que se hablaba de él Provocaba el miedo porque era culero, decían los que iban con él Su apodo también su clave, le decían seguridad Buena seguridad siempre se coordinaba, palos, palmas o lealtad No respetaba ni al diablo, ni su pistola al igual Con un chaleco de malla y con su plebada, nadie lo podía parar Por tu larga las cuartaba y las jalaba Era más duro que el hierro, no cualquiera le llegaba y si salía Los mandaba pa'l infierno, su rostro no era amigable Marcado de guerra dejó, no jugó de equipo, solo de la supermarcacol Le decían el empanada, por el anunio y más para allá Tu hazañas, trenzones y vacas por brechas, redando veían pasar Amistades del gobierno y de los cabos de hablar Fue el consentido del cuero por ser derecho, siempre tuvo su lugar Y ponía con la mirada, su presencia era de más Una mareca en la cara, caracterizaba El libro seguro al estar, descuidado y sin armas Así le llegaba, casi ni le tenía el miedo Pero no fue fácil la cosa, con suerte A uno de ellos quito un fiero Hasta el último sospero se defendió con honor Oscar Jaime Valenzuela, por hombre con gran valor Ahí grabamos, puro Campo Plata viejo